Lectura del libro del Éxodo Esas tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era escritura de Dios. Al escuchar el ruido de las aclamaciones que profería el pueblo, Josué dijo a Moisés, Hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió, No, no son cantos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos de coros alternados. Cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero y las danzas, se enfureció y arrojando violentamente las tablas que llevaba en sus manos, las hizo añicos al pie de la montaña. Después tomó el ternero que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta pulverizarlo. Luego esparció el polvo sobre el agua y se la hizo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón, ¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo indujeras a cometer un pecado tan grave? Pero Aarón respondió, Te ruego, Señor, que reprimas tu enojo. Tú sabes muy bien que este pueblo está inclinado al mal. Ellos me dijeron, Fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Entonces les ordené, El que tenga oro que se desprenda de él. Ellos me lo trajeron. Yo lo eché al fuego y salió este ternero. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, Ustedes han cometido un gran pecado, pero ahora subiré a encontrarme con el Señor y tal vez pueda espiar ese pecado. Moisés fue a encontrarse nuevamente con el Señor y le dijo, Por desgracia, este pueblo ha cometido un gran pecado ya que se han fabricado un Dios de oro. Si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, y si no, bórrame por favor del libro que tú has escrito. El Señor le respondió, Yo borraré de mi libro al que ha pecado contra mí. Y ahora vete. Lleva a este pueblo hasta el lugar que yo te indique. Mi ángel irá delante de ti. Y cuando llegue el momento, los visitaré para castigarlos por su pecado. Palabra de Dios Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Den gracias al Señor porque es bueno. Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto. Maravillas en la tierra de Can y portentos junto al mar. Den gracias al Señor porque es bueno. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Den gracias al Señor porque es bueno. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es el más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin ellas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas. Anunciaré cosas que están ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Hoy nosotros nos encontramos con el tema de las parábolas y a la vez nos encontramos con un pueblo que pareciera que necesita una niñera. A ver, esto es hermoso. El pueblo reclama de que no saben qué hacer porque ese Moisés que los sacó de Egipto no aparecía. Mire, están actuando como niños en busca de una niñera, como si necesitaran que alguien los guíe y les diga qué hacer. Y queridos hermanos, esto es muy común en el ser humano. Nosotros los seres humanos queremos que los demás resuelvan nuestros problemas. Nosotros queremos que los demás sean los que se carguen nuestros problemas hasta el punto que le damos nuestros problemas a Dios, pero no nos hacemos responsables de enfrentar nuestros problemas. Y esto es un peligro tremendo. Y es por eso que nosotros a veces vemos a los sacerdotes, a la religiosa o a los predicadores católicos como si fueran niñeras de nuestra vida. Y queridos hermanos, son pastores, son guías, son compañeros de camino porque al igual que todos, todos vamos en el mismo camino de salvación. Aquí nadie es especial, ni superpoderoso, ni mayor. De que existan los ministerios y hay que respetar esto, hay que hacerlo. Pero queridos hermanos, Dios no ha puesto niñeras en este mundo que promuevan las niñerías de este mundo, sino como dice San Pablo, quiere que pasemos del alimento líquido como la leche al alimento sólido. Y cuando no logramos esto, queridos hermanos, nosotros llevamos una fe de niñera. Y guárdese bien esta frase, fe de niñera. ¿Qué significa? Siempre estoy buscando a alguien que solucione mis problemas. Siempre estoy buscando a alguien que resuelva mis problemas. Siempre estoy poniendo la carga a los demás y no enfrento mis problemas. Así que esta fe de niñera es muy común en nosotros. Y mire, Dios nos conoce. El mismo Moisés dijo, este pueblo está inclinado al pecado. Este pueblo, el mismo Arón, perdón, le dijo, este pueblo tú sabes que está inclinado al pecado. Le dijo, tú sabes cómo es. Es verdad, tenemos estas inclinaciones, querido hermano, pero tenemos que pasar de lo líquido a lo sólido. Por eso es que en el Evangelio nosotros encontramos las parábolas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que tú y yo somos débiles. Sabe que la humanidad es débil y está inclinada hacia el pecado, hacia la maldad. Así que utiliza formas tan sencillas como las parábolas para que nosotros aprendamos a comprender los misterios de Dios, las cosas ocultas de la creación del mundo, las cosas que estaban ocultas de una forma tan peculiar como son las parábolas. Porque Dios quiere salvarte, Dios quiere salvarnos, Dios quiere ayudarnos. Así que como nos conoce, busca las maneras hasta el punto de hablarnos en parábolas. Por eso es que San Pablo nos dice, me hice judío con los judíos, me hice griego con los griegos. Me hice para que por lo menos uno se salve. Me hice como ellos para que por lo menos uno se salve. Pero querido hermano, para que suceda eso, es verdad. Dios se hizo hombre, Dios se empequeñeció, Dios se abajó. Pero para levantarnos a nosotros, para llevarnos a la madurez en la cual nosotros aprendemos. Ya no a tener una fe de niñera, sino a tener una fe firme de comunidad. ¿Qué significa? Yo no me convierto en alguien pasivo en la comunidad que solamente busco que resuelvan mis problemas, sino que yo me pongo a la par con todos los que han tomado la madurez de vida espiritual para ayudar a los demás a salir de sus problemas. Y esto es lo que va fortaleciendo las comunidades. Esto es lo que va fortaleciendo la iglesia y va fortaleciendo la fe. Donde todos nos animamos a salir de esta fe de niñera y vamos a una fe madura de alimento sólido. Queridos hermanos, cuando nuestra fe es de niñera, primero podemos seguir a Dios, primero podemos escuchar a un sacerdote, primero podemos escuchar a un predicar católico, podemos recibir su sana doctrina, su sana enseñanza, pero cuando las desesperaciones vienen y no están estas personas, fácilmente también podemos ir a buscar a todos aquellos que no tienen nada que ver con Dios y buscar estos ídolos como el becerro de oro, buscar prácticas como el reiki, yoga, el espiritismo y todas estas cosas que ahora se presentan como una forma de ayudarte de nuevo, fe de niñera, o buscar espiritualidades y prácticas de las cuales nos apartan de la sana fe. Por eso es que Moisés cuando bajaba con las tablas, cuando ve esta idolatría, después de que este pueblo fue arrancado de la esclavitud por Dios y este pueblo siguió la voluntad de Dios, caminó en la voluntad de Dios, fue protegido por Dios de día y de noche, al no tener la niñera cerca, buscaron otro Dios y eso sucede con la gente que tiene fe de niñera, porque queridos hermanos, al no madurar, así como un día yo le digo sí a Dios, así como un día yo le digo sí a la Eucaristía, así como un día le digo sí a nuestra Santa Madre y a su poderosa intercesión, otro día estoy agarrado de amuletos, de objetos, de prácticas y de cosas tan raras que ahora aparecen y que la gente se agarra tan fácilmente. Queridos hermanos, tenemos que madurar y si nuestra fe no madura, queridos hermanos, vamos a tropezar con esa idolatría y esa inclinación al todo lo que es malo. Miren, Aarón le dice, tú sabes que este pueblo está inclinado al mal, a lo malo. Queridos hermanos, cada vez que nosotros nos apartamos de Dios porque nuestra niñera no está cerca y buscamos otra cosa, es porque estamos demostrando cuán inclinados a lo malo estamos. Así que si tú te has apartado de la Eucaristía, si tú te has apartado del Santo Rosario, si tú te has apartado de la sana doctrina, de la fe sana, de seguir a Cristo y servirlo por otras prácticas, es porque ahí tienes que poner esa medida en tu corazón y decir mi fe es muy infantil y necesito crecer. Señor Jesús, ayúdanos a crecer y a fortalecer nuestra fe. Amén.